¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario. Categoría Welter y a 4 asaltos se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 63 kilos 200. 6, 3, 200. Con un récord de 4 peleas, 3 perdidas, 1 empatada. Es Oriondo en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Radicado en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Franco Flores, en el Rincón Rojo. ¿Quién pesó? 63 kilos 850. 6, 3, 850. Con un récord de 4 peleas ganadas. Dos de ellas por knockout. Oriundo de Capital Federal, del barrio porteño de Flores. Silio Vilte. Primer round. Muy bien. Se viene la pelea de los Welter. Ramírez el árbitro. Con la producción del pibe Perry, de Faresse, de Forte. Rincón. Bien, señores, son profesionales. Cuidado con la cabeza, lo golpe bajo y en la nuca. Obedezcan mis órdenes y cumplan con el reglamento. Se saludan y a sus rincones los dos. Yo me conturí. Víctor Sánchez. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. A boxear. Primera vuelta de 4. Un buen trozo. Rojo y negro para el favorito. Para Vilte. Un buen boleado. Para el diestro. Para Franco Ramón Flores. Bien. Buen combate. 1, 2 de Vilte. Atención que se equivocó Flores y cobró. Presentación y debut en el Luna para uno y para otro. Vilte lo va poniendo en foco. Muy bueno. Castiga el pecho. Muy bueno. Cross de mara derecha, izquierda arriba. Alto. Stop. Marca el pulso del combate, el boxeador favorito. El de 20 años, el cordobés, de 4 victorias, 2 por knockout, el invicto. El de la porra, mirá. Exactamente. Parejo. Cuarta pelea de este año para Flores, que hizo una en 2019. Hizo cabecear Vilte, metió la derecha azul de arriba, atención, zona de quiebre, zona de quiebre, zona de quiebre. Empiezan a prender el samba al bochador de Azul. Matió la moto recién, quedó mal Flores, ¿eh? No está bien Flores. A una mano de gracia la pelea. Falta un montón, derecha arriba, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. No está bien Flores, ¿eh? Le movieron la estantería, Flores. Cinco, seis, siete. Tiene una perdida por knockout, ¿eh? De las tres. ¿No le digo? Excelente. No llega, pedazo para mí, ¿eh? Se marchita Flores, ya está. Vilteva, Vilteva, a una mano del final, al pecho a fondo, arriba también. Vilteva, desencajado. Buena guardia. Zurda, arriba, camina como pasado de copas, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Está bien, está bien, está bien. Hizo que Sánchez parara el combate. Estaba knockout de pie. Excelente. La protección de Víctor como para que no sufriera más. El pibe Flores que se marchita en el luna. Flores, el zurdo Vilte. Victoria de KO, técnico uno. Cinco victorias, tres antes del límite, sin empates ni derrotas. Esa es la trayectoria de Vilte, el cordobés de 20 años, a quien victorea su gente. Franco Flores sumó su cuarta derrota, segunda antes del límite, todavía no ha ganado con un empate. Era una pelea de poca equivalencia, ¿no? Vilte lo conectó desde el principio, ameritó la primera cuenta y la verdad es que hasta dudó si estaba para seguir. Pero luego sí intervino bien el árbitro y le cortó un castigo que podía ser peligroso para Franco Flores. Saluda Vilte. Y venimos rápido, pedazo, muñecos a la lona, como a usted le gusta. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el primer asalto de Capital Federal, Silvio Vilte. ¡Gracias! ¡Victoria de Vilte, el pibe! El del plumero amarillo. Se queda con la cuarta victoria profesional. Esta en el luna. Que vale más. Que luce más. Que paga más.